Si te acabas de meter en este vídeo realmente te doy la enhorabuena. ¿Por qué? Porque si tienes bicarbonato sódico o bicarbonato de sodio, que yo creo que la gran mayoría de gente lo tiene en casa, tienes un auténtico tesoro. Y sí, en este vídeo te voy a ir enumerando muy rápidamente y además con ejemplos que yo pongo en práctica en mi propia casa y en mi propio hogar, muy rápidamente todos los usos, propiedades y beneficios que trae usar el bicarbonato de sodio en tu propia casa. Te recomiendo que te quedes viendo hasta el final, sobre todo ¿por qué? Porque el último uso para mí es el mejor de todo el vídeo y es el que yo creo que muy poca gente conoce y el que más te va a sorprender. Sí, recuerda que el bicarbonato de sodio es un compuesto que es muy barato, que es muy fácil de conseguir y que es de origen natural, que como tal no es químico. Así que sumándole que no es un químico, sumándole lo barato que es y además lo efectivo que es, que también es una parte importante porque sí, podemos coger cosas que no sean químicas, pero si no tienen una cierta efectividad pues tampoco nos vale para mucho ¿no? Pero sí, el bicarbonato de sodio sirve para muchísimas cosas de nuestro hogar y cosas como por ejemplo, tanto en la cocina, en la habitación, en el cuarto de estar, en todo el hogar siempre le podemos sacar un rinconcito donde usar bicarbonato de sodio. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridos espectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal y antes de nada decirte que me gustaría que me comentases abajo desde qué país o región me estás viendo, ya que en los primeros minutos, los primeros días suelo intentar responder ahí a la gran mayoría de gente que me comenta desde qué país o región me está viendo y también me gustaría que si te gusta este tipo de vídeos sobre remedios para tu casa u hogar, que me lo hagas saber dejando un me gusta ya que también me ayudas muchísimo y suscribiéndote ya que dentro de nada voy a estar subiéndote muchos más vídeos similares acerca de remedios para el hogar. Así que bueno, una vez dicho esto voy a enseñarte ya el primero, ¿vale? El primer uso que puedes usar el bicarbonato de sodio que estoy seguro de que te va a resultar muy pero que muy interesante. Así que vamos a verlo. Vamos con el primer uso a la hora de usar el bicarbonato de sodio y nos vamos a enfocar en diferentes electrodomésticos y partes de la casa y vamos primero con la lavadora. El bicarbonato de sodio, si resides en un sitio donde tienes mucha cal, como es mi caso, aquí en esta zona hay demasiada cal, ¿qué pasa? Que esa cal se va acumulando en el filtro, en el tambor, etcétera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el bicarbonato de sodio? Pues vamos a coger una cucharadita pequeña, como la que estás viendo ahora mismo, y la vamos a echar dentro del tambor vacío, sin nada de ropa. Luego vamos a poner un lavado en frío rápido, el más rápido que tenga la lavadora. En este caso, el mío era un lavado de 10 minutos. ¿Y esto en qué va a ayudar? Va a ayudar a limpiar el tambor de la cal y también va a ayudar al filtro de la lavadora, que se desatasque si tiene cierta parte de cal. Además, no solo ayuda a limpiar el filtro de la lavadora y a eliminar la cal, sino que también podemos meter ropa. Si es ropa blanca y bastante clarita, mucho mejor. Entonces, si hacemos un lavado de ropa clara, no de ropa oscura, y echamos una cucharadita también de bicarbonato de sodio, lo que va a hacer es, uno, ayudar a eliminar las manchas y también va a ayudar a blanquear la ropa. Y esos son los dos usos que podemos darle el bicarbonato de sodio en la lavadora. Pero no se queda ahí la cosa, sino que también lo podemos usar en nuestras alfombras. Para ello, si tenemos una alfombra que huele mal con el paso de los años, huele a humedad, tiene un olor raro, lo que deberíamos hacer es espolvorear bicarbonato de sodio, no en grandes cantidades, pero sí que espolvorear un poquito encima de las alfombras. Luego, después de dos o tres horas, lo que vamos a hacer es aspirarlo, lo vamos a quitar con la aspiradora, y ese bicarbonato de sodio va a absorber esos malos olores que tienen las alfombras de casa. Sobre todo las alfombras, a lo mejor, que tenemos en el baño, que siempre adquieren más humedad. Y ya, enlazando el hecho de que absorbe los malos olores, también decirte que es como una especie de desodorante casero. Y esto seguramente lo has escuchado muchas veces, y es poner un poquito de bicarbonato de sodio en un vaso y llevarlo a la nevera. ¿Qué pasa cuando lo llevamos a la nevera? Pues que el bicarbonato de sodio también absorbe los malos olores que hay en la nevera, que muchas veces se acumulan por algún alimento que ya sea caducado, o por ejemplo la humedad, o ese olor a plástico cerrado de la nevera, también te va a ayudar muchísimo. Y no solo lo puedes usar como desodorante en la nevera, sino que también lo puedes echar en los zapatos incluso, si por ejemplo hay mal olor en los zapatos, también va a ayudar a quitarlo en las propias plantillas. O también incluso en el bote de basura, puedes espolvorear un poquito si tienes una basura que huele fatal, y también los va a absorber. El bicarbonato de sodio tiene unas altas propiedades de absorción de los olores. Otro uso también muy conocido es el de un limpiador casero. Simplemente vamos a coger un litro de agua y vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio, y esto va a ayudar a eliminar manchas de por ejemplo la cocina, la encimera, etc. Además si le agregas un poquito de zumo de limón, que también es un desinfectante excelente, ya hablamos de ello en el canal, pues todo ello va a ayudar a tener una especie de limpiador, que encima también es aromatizador, por ejemplo que huela a limón, así que estamos haciendo una especie de producto que es natural y que además es muy barato, que simula también los productos químicos y que además pues huele bien. Esta es una de las partes que seguramente, por ejemplo, la gran mayoría sí que conoce, porque a mí por lo menos me lo decía mi abuelo, y es que antes, cuando no quedaba pasta de dientes o en tiempos peores que ha vivido la humanidad, se usaba el bicarbonato de sodio como pasta dental, de hecho muchas pastas dentales contienen bicarbonato de sodio, así que sí, también puedes hacer una pasta de dientes casera con bicarbonato de sodio. También puedes juntar un poquito de bicarbonato de sodio en un litro de agua, lo remueves y esto va a ser un limpiador de joyas, muchas veces las joyas acumulan suciedad, pues ahí tendrías que mojarlas un poquito y limpiarlas, los anillos por ejemplo, con un pincel para que vuelvan a quedar relucientes. Este no lo he probado, pero sí que lo he estado leyendo, realmente si funciona o no se dice que sí, pero como dije no lo he probado, y es juntar un poquito de bicarbonato de sodio con agua, así para hacer una especie de pasta y esfoliarte la cara. Supuestamente esto va a ayudar a eliminar las células muertas de la piel, por lo tanto va a dejar la piel más suave. Como dije antes, si alguien ha usado este último remedio, me lo puede dejar abajo en los comentarios. Esto sí que alguna vez, incluso lo ha hecho mi padre, para gente que sufra muchas veces de acidez estomacal, muchas veces se toma sal de frutas, que es muy similar a también tomarse un vasito con muy poquito bicarbonato de sodio y esa a la hora de consumirlo va a ayudar a la acidez estomacal. Antes de consumir, por ejemplo, estos remedios caseros de bicarbonato de sodio, recuerda consultar con un médico o con un especialista, ya que este es un vídeo informativo. Y por último, el que más me gusta, que como tal no es para el hogar, pero sí si tienes plantas de interior, y es que podemos hacer un fungicida casero para plantas, que además es muy, pero que muy efectivo, tanto para el oidio, el mildium y muchísima clase de hongos. ¿Y cómo realmente se hace? Bueno, pues aquí te lo estoy dejando en un vídeo más detallado. Aquí abajo también te dejo otro remedio casero con el bicarbonato de sodio, y es que desatasca cualquier tipo de tubería. Y con este botón le puedes dar y te puedes suscribir para no perderte futuros vídeos, que dentro de nada voy a estar subiéndote de nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final, y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.